Desde Vietnam, hoy compartimos con todas vosotras la palabra. El cielo para Timeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo, llamaron al cielo, diciéndole, ánimo, levántate, que te llaman. Santo en manto, dio un santo, y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Enciendó le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado, y al momento recobró la vista, y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio Hoy, el Evangelio nos presenta la figura de un ciego, sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Está, por así decirlo, fuera del grupo, aislado, no puede ver, no puede moverse por sí solo, no puede trabajar, pero este ciego puede oír. Bartimeo, es un ciego que sabe oír, está atento a lo que pasa alrededor y comprende, que si es Jesús quien pasa por su lado, algo puede cambiar en su vida. Y grita con todas sus fuerzas, hijo de David, ten compasión de mí, pero ¿quién va a oír los gristos de ese pobre ciego en medio de tumulto y del alboroto? Jesús, solo Jesús puede oír, escuchar, comprender, llamar, y responder a ese grito lleno de dolor y de fe. Sí, Jesús siempre nos oye, pero necesitamos llamarle y gritar desde lo profundo de nuestro corazón. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y a veces necesitaremos tanto bien de alguien que nos diga que es Jesús el que está pasando a nuestro lado. Ánimo, levantate, que te llama. Hoy celebramos la jornada mundial de las misiones. Sintámonos llamadas a llevar a los demás a Jesús, a hablarles de Él, para que todos conozcan su misericordia, para que todos sientan a Jesús cercano a sus vidas, para que todos puedan oír esas palabras llenas de amor y compasión. ¿Qué quieres que haga por ti? Y convertirnos en servidoras de Dios, que nunca dejar a nadie al borde del camino. Estamos llamadas a experimentar la misericordia, en perdón, la ternura de Dios en nuestras vidas, para poder ser testigos de su amor y fidelidad. Gracias. 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 Gracias.